Oye perro, ya guayate los pinches videos de esta la TikToker que se llama Ciarly perro Uy no mames cabrón, ahorita están circulando unos videos ya perro Donde pues la Ciarly anda echando pata wey con un pinche vato cabrón Uy cállate cállate wey, en uno de los pinches videos pues está con este wey vea Y en la neta wey déjame decirte wey, la pinche ño en este wey Oh wey, riquísima pero la neta wey, no me gusta el color wey, está un poquito muy blanca pero está gruesita wey, está grande Acá como que, ay chupable esa madre wey, pero el vato la tiene así a la Ciarly wey Acá está como de perrito perro y le está dando matracas perro, paz, 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 paz Y la pinche morra ahí, ay no, que sí, que esto, que dale, dale y la chingada No pues el vato, no, no me digas dos veces chiquita, te la empieza a dar más recio cabrón Paz, 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 y la neta wey, esta pinche vieja, un forrazo que tiene cabrón Uff, olvídalo cabrón, olvídalo pinche nalgotas, cállate cabrón No pues pinches, puras olas que está haciendo el cabrón ahí con ella wey Y luego sigue, sigue, sigue dándole paz, 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 y le mete el pinche dedo Ya te la sabes wey, pa' agarrar pinche, pa' agarrarte más bien Pum, le mete dedo wey, pum, órale chiquilla ahí, pum, y ahí acá, toda encantada No, Simón, dale, no, pues vamos a darle, paz, 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 machín wey, machín, paz, paz Y luego ya el último del pinche video wey, pum, no, pues se saca la pinche ñonga Y, uff, 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 paz, cabrón, que la deja, se la deja, cae toda en la espalda La pinche searle, cabrón, ay, pinche, gente loca, ay, la neta Y luego está otro video, cabrón, donde está ella Y está así como, y, 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 y te digo que casi, no, bueno, se supone, ¿verdad? Casi estamos seguros que es ella, porque tiene un tatuajito acá bien bonito De un corazón, así arribita de la cintura, perro, ay, se me da pinche especial esta pinche vieja Y, no, pues ahí está la pinche vieja y se está dando con uno de esos de un juguetito, perro Paz, 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 mataría ella solita, perro Oh, güey, está especial esta pinche vieja, la neta, no sabía yo de este pinche pedo Pero, ya sabes dónde vamos a tener los pinches videos, cabrón En la X, pa' que vas y los guaches, güey Ah, voy a arrasar